Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos, amigas ahora vamos con este videito respondiendo a una pregunta que me han hecho del horno ya que hay en veces o a una estufa les pasa de que prenden el quemador y sale demasiada lumbre o sale poquita lumbre me han preguntado que como le pueden hacer para remediar ese problema con la flauta yo les he comentado en videos anteriores como, pero no pasa nada, lo vuelvo a hacer saben que aquí estamos para jalar no para criticar miren mi gente hay unas estufas que por fuera traen el regulador ese es el regulador ese es un tornillito ese tornillito hay que aflojarlo y girarlo ya sea con la flauta o el quemador prendido con flama bajita y ustedes se van a dar cuenta teniendo cuidado de no quemarse pueden prender el quemador por dentro y aquí por fuera lo van girando lo van girando lo van girando y se van dando cuenta como la flama es que se va haciendo grande pequeña grande o pequeña a como a ustedes les gusta que vaya quedando pues vuelven a apretar el tornillito y lo dejan ya que al aflojarse el tornillito giran con la mano ese anillito ese que se ve ahí y tiene para graduar se empieza la flama a disminuir o a bajar y por ahí la dejan ese es el anillo graduador es el regulador hay unas mi gente que lo tienen por dentro pero es la misma aflojan el tornillito y empiezan a girar ese poco poquito poco poquito y se van a dar cuenta como la flama sigue bajando o subiendo ojo si es si trae anillo graduador por fuera pueden hacerlo con el horno prendido pero si es por dentro gírenlo poquito y prenden el horno si no les gustó apagan el horno le giran más poquito y vuelven a prenderlo con el horno prendido y si tiene el graduador por dentro no porque se van a quemar pero si pueden hacerlo pues adelante pero si no pueden si hay que hacerlo ese es ese es miren ese que se ve ese ve el tornillito hay que aflojarlo irlo girando poco poquito poco poquito ese anillito y la flama va a inundir así es como se puede la flama regular otra me han comentado que por más que le mueven ahí no logran no logran que la flama salga más fuerte ahí es otra cosa a estar tapado el tubo bueno no el tubo la salida de gas del horno como lo hacemos muy fácil le quitamos este tornillo el del otro lado jalamos hacia fuera el horno y este tubo en la puntita trae una esprea es como un pocito piquenle con una agujita y abrenle poquito al gas un segundito y en lo automático va a botar lo que tenga obstruyendo el gas para que no salga si ven que no lo bota con unas pinzitas agarramos esta partecita y con otras pinzitas agarramos esa espreita es como color bronce giramos la quitamos la lavamos y la volvemos a poner y su horno va a prender en videos anterior ya he mostrado como lo hago esa es la forma de graduar el horno o sea la flauta el quemor que está por dentro vuelvo a repetir si está por dentro háganlo con mucho cuidadito con el horno apagado pero si está por fuera así como aquí pues mejor prendan el horno y aquí vayan girándole y en automático se dan cuenta como va graduando como va graduando les voy a hacer una muestra nomás para darnos cuenta como es que vamos a prender por el famoso encendedor a ver está prendido ahí está entonces lo que hago es esto voy a prenderlo pero como no hay perilla de arriba se me complica un poquito entonces lo que hago es esto prendo y vámonos este está bien sale muy bien pero si yo le tapo allá va a ser la flama muy amarilla entonces para que no pase eso hay que acomodar el regulador hay que irlo girando y no hacer cuenta como la flama va a cambiar pues aquí no voy a poder mostrar como es que la flama va a cambiar ¿por qué? porque pues está por atrás si estaría por aquí por enfrente no hay problema nomás meto la mano lo aflojo y voy girando poco a poquito poco a poquito y voy a cuenta como la flama va a ir cambiando si estuviera por dentro pero como está por fuera pues ni modo va a estar difícil de como se llama de moverle pero a ver a ver si puedo hacer esto voy a poner el teléfono así así ustedes ven a ver si hay algún cambio no se me dificulta no puedo mi gente les quedo mal pero así es como lo van a hacer ustedes mi gente nomás hay que disculpen la metida de pata y de mano no puedo pues así es como lo pueden hacer ustedes desde hay que aflojarla ya en la parte de atrás y en automático en automático se va a regular la flama mi gente el regulador está en el fondo ahí está en el fondo el regulador en unas está otra ahí por fuera pero es igual a fe en el tornito lo giran y se le va como la flama mi gente ahí disculpen que les quede mal no pude hacerlo como es que se vería pero pues está difícil mi gente que se la pasen muy bien muchas bendiciones en el video anterior ya mostré como se pueden pegar las bujillas para que no batallen y pues ya saben con mucho gusto lo que se les ofrezca muy 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 agradecido con ustedes por sus suscripciones apóyenme váyanse a mi página de facebook ya tengo página de facebook ayúdenme a llegar a la meta de los mil pues para lograr la meta de que me sigan dando un nivelito y pues hacer las cosas con gusto y más 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 gusto mi gente que se la pasen muy bien muchas bendiciones ya saben que estos videos son para compartir no son para competir son para ayudarlos son para fregar si sabes más que yo te invito a que me digas cómo hacerlo con mucho gusto voy a asustar tu opinión y créeme créeme que voy a estar agradecido contigo pero si tienes comentarios malos y otros elimino porque aquí nadie más es más que nadie aquí ayudamos en lo poco que podemos y de corazón que se la pasen muy bien muchas bendiciones y que tengan todo lo que quieran mi gente